Ahí está, ahí está en España, el más famoso en las redes sociales, ¿qué dice? Dímelo Tilín, dímelo Tilín, dímelo. ¿Qué es mañana? Oye, te salvaste, Tadavala, ¿no? Yo, yo es grande, con cada uno. Dios tiene un propósito con tu vida, Tadavala, pele el ojo. Pele el ojo. ¿Ah? Sí, Mario, gracias a Dios que viviste coleando otra vez. Dios tiene un propósito contigo, Tadavala, tienes que arrepentirte, cambiar de vida ya. Tantas oportunidades que te da Dios de cambiar de vida, ¿no? No, y no te pones de pila. Mario, yo me hago para atrás y tú, mate, me acercas. Sí, yo, no te veo. Soy bien, Mario, yo te veo. Así es mejor, pues, Tilín, a los tiempos, que me traen. No, sino que trato de no salir mucho en mi casa. ¿Por qué? Porque no, pues tú sabes lo que pasó en este último. Porque si me hicieron un atentado, y gracias a Dios te vivo. Te salvaste, ¿no? Claro, Mario. Claro. Gracias a Dios. Así es Dios que te cuida, pero te regala. ¿Y qué, Mario, cómo va? Y así anda en el tacitón y no quiere ponerle tu parte. Sí, siempre pongo en el amor. ¿Cómo estás en el amor, Tadavala? Me declaro perdedor, sigo perdiendo, Tilín. ¿Por qué? Pues sigo perdiendo. Sigo perdiendo, porque yo le digo, mi amor, ponme los cachos, pero no me dejes. Pero lo que sigue es lo mismo, pero es lo mismo. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Es lo mismo que estás buscando mujeres que no te van a hacer caso. Es que yo siempre me enamoro de la persona que nunca se va a fiar en mí, Mario. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... ¿Qué elegís por eso? Tienen plata las mujeres que yo me enamoro. Ah, es que tienes que enamorarte de una madre. De una chira. De una chira. Ya, pues es que ya es cierto. La mujer que lleva plata va a pagarle bolas a otro para poder a la madre. A ver, mi amor, dime. Estoy ocupada ahorita, llámame más tarde. ¿A quién? Es que tengo cuatro ahorita, Tilín. ¿Cuatro qué? Una virol, una coja, una tuerta y una manca. ¿Tienes cuatro mujeres? Cuatro mujeres. ¿Y qué hace con las cuatro mujeres? No, y la madre de tu hijo que dice... Es mentira, no tengo a nadie. Tengo a la madre de mi hijo que estamos... Estoy a punto de viajar para Esmeralda, man. ¿A qué? A conocer a mí, en... No, no, no. En tu celo te la pago. No digas eso, madre. ¿Tú verás en el mamá? ¿De el mamá que eres? En el mamá que eres. En el mamá que eres. Y bienvenido ayer. Bienvenido ayer. No me hagas. ¡Ajá, este excelente, hermano! Vamos a ver, ponte a que vean el video. ¿Tú vas a venir a trabajar? ¿Tú vas a hacer trabajar? No trabajas, vas a venir a comer gratis. ¿Qué vas a hacer? estoy porque ahorita mi pana stefano barrio se puso una network y estamos también en eso quiero mandar un saludo a toda esa gente de guayaquil a choco tv a muchos amigos a yekola alexander que siempre es tu vídeo y a toda esa gente ya estamos activos aquí nos encontramos con el malo con las redes sociales tiling tiling mario cabeza gracias a dios por mantenerme un día más luchando esos drones nominando para todos él es el pastor para él tiene cara en vaquebolita él tiene cara en vaquebolita vamos al lugar o está bien qué bala se trago este mario te bendiga un gustazo bien somos familia salud de cubarón